Hola amigos de YouTube, estamos en este momento disfrutando de una comida súper deliciosa en el restaurante Los Continentes del Hotel MS Millennium en San Pedro Garza García. Y pues no les quiero platicar mucho, mejor les dejo estas imágenes y pues nos vemos en la siguiente entrada. Bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.